La lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a doce A los que también nombró a apóstoles Simón al que puso el nombre de Pedro y Andrés su hermano Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago Y Judas Iscariote que fue el traidor Después de bajar con ellos se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos Y una gran muchedumbre de pueblo Procedente de toda Judea de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sion Y de Sidón venían a aburrirlo y a que los curara de sus enfermedades Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados Y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy empieza, lo veremos sobre todo mañana Pero ya es la continuación del de hoy Empieza como un giro en este Evangelio de Lucas Hasta ahora que nos había enseñado Jesús Pues que es el Señor del Sábado Que hacía milagros Que predicaba en el sinagos Pero no se nos decía Que predicaba Y sobre todo esta disputa del Sábado Esto sí Si hay que trabajar Si hay que hacer el bien Si no hay que hacer nada No, no, nada No sirve para nada Buscar siempre el bien Incluso el Sábado, el día del reposo Sin embargo hoy hay un giro Jesús sube a la montaña A orar Pasa la noche orando Y escoge los doce apóstoles Como decirnos que la iglesia es apostólica Y de hecho después lo veremos Y lo hemos dicho tantas veces Esta iglesia que se basa Claro que en Cristo Pero sobre todo por Cristo En lo que es esa Predicación de los apóstoles En ese primer siglo Y en esa sucesión apostólica Donde tenemos los apóstoles también hoy Que son los obispos Como sucesores de los apóstoles Pero todo eso es solo el principio Justo después Dice que baja con ellos En la montaña es donde ha escogido A los apóstoles La montaña es un signo Normalmente siempre De más presencia de Dios Una cosa un poco extraña Dicha así Desde nuestro punto de vista Pero es Lo que parecen los evangelios Baja una llanura Y en esta llanura Hay gran muchedumbre Sobre todo judíos Y de Siro y Tidón O sea de la parte tanto Judea Como de muchos judíos Llegados de lo que hoy sería Más o menos el Líbano Pues Allí empieza a hacer milagros Hace curaciones Y empieza lo que en el evangelio De Lucas Sería correspondiente Más o menos Al evangelio de Mateo El sermón de la montaña Allí es una montaña Aquí es En una llanura Allí hay toda una serie De contenidos Aquí hay algunos contenidos Que se parecen Y otros no Podía ser muy bien Que Jesús repitiera Tantas veces Lo que enseñaba En tantos sitios diferentes Como fue exactamente No lo sabemos Pero si que es la doctrina De Jesús Y que empezaremos A ver de una forma especial Mañana Cura enfermos Saca demonios Prepara al pueblo A la gran predicación Esa gran predicación Que es Lo que Jesús Enseñará Que quiere de nosotros Viene toda esta parte Moral Y más que moral Esa parte en la que El cristiano Ha de convertirse Y convertirse A Cristo Curiosamente Para muchos Muchas veces La gente confunde Con Cristo Hay una cosa muy especial Que no está Con los rabinos Ni con los profetas Con los rabinos O los profetas Lo que hay que seguir Es aquello que enseñan Pero no importa Pero no importa tanto La persona del rabino O del profeta En Cristo no Es tan importante La persona del que enseña Porque es Dios hecho hombre Como la enseñanza Que nos da Por eso decimos Que su palabra Es palabra de Dios En Cristo Es Dios mismo Que habla a su pueblo Por eso cuando decimos Bueno Si Dios Nos enseñase Es que en Cristo Dios nos enseña Dios baja A nosotros Es esa diferencia Que hemos dicho Tantas veces Fundamental Entre la fe cristiana Y todas las demás Religiones Todas las religiones Son la búsqueda Del hombre Hacia Dios Y aquí es La búsqueda De Dios Hecho hombre En Cristo Que nos busca Y nos quiere A cada uno De nosotros